¡Buenas a todos! Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a ver cómo uno de los puertos más grandes de Europa fue liberado por una negligencia del Tercer Reich y por toda una hazaña de la resistencia belga. Me refiero al de Amberes. Amberes era el segundo puerto de carga mayor de Europa porque disponía de nada menos que 46 kilómetros de muelles, 592 grúas, una capacidad para descargar de 80.000 a 100.000 toneladas de mercancías al día y por supuesto todo tipo de instalaciones, almacenes y unos depósitos con espacio para contener 423.000 toneladas de combustible. De hecho, desde que había comenzado la Segunda Guerra Mundial, habían pasado por el puerto unas 12.000 embarcaciones con 60 millones de toneladas brutas. Obviamente, estas características convertían a Amberes en uno de los principales objetivos de los aliados después del día D. Y es que hay que recordar que a finales de 1944 las líneas logísticas de la fuerza expedicionaria aliada estaban demasiado sobreestiradas porque los suministros bien partían desde las playas de Normandía o desde los muelles de Cherburgo, demasiado lejos de la primera línea del frente, ya que los demás puertos franceses habían sido convertidos por el ejército alemán en fortalezas inexpugnables o festungs, como por ejemplo Verdun, La Rochelle, Saint Nazaré, Lorient, Brest, Lejavre, Diepe, Calais o las islas anglo-normandas. Curiosamente, el mariscal Bernard Montgomery, que lideraba el 21 grupo de ejércitos anglo-canadiense, no prestó mucha atención al puerto de Amberes pues pensaba que muy pronto los alemanes lo convertirían en otra Festung. Además de que el amigo Monty estaba mucho más preocupado en los preparativos de la operación Market Garden sobre Holanda que, como todos sabemos, acabarían un completo fracaso. Sin embargo, con lo que no habían contado las fuerzas aliadas que avanzaban hacia la escalda era con un ejército secreto a la retaguardia, la resistencia belga. Por aquel entonces, la resistencia belga se encontraba mucho mejor organizada de lo que pensaban los británicos y especialmente en Amberes. La guerrilla estaba al mando del oficial Robert Veckemans, quien reunió a 3.500 partisanos del ejército secreto o armé secret, el cual articulaba a varios grupos de combatientes muy distintos unos de otros, fundamentalmente los liberales monárquicos de la Brigada Blanca, los nacionalistas católicos del movimiento nacional realista y los comunistas de las milicias patrióticas. Adolf Hitler, que ya había previsto destruir la ciudad ante el más mínimo signo de aproximación de los aliados, ordenó a su guarnición minar el puerto para hacerlo saltar por los aires. En cuanto la resistencia belga tuvo constancia de que su ciudad iba a ser borrada del mapa, gracias en parte a la información proporcionada por un funcionario del puerto llamado Eugène Colson, la noche del 25 al 26 de agosto, varios equipos de saboteadores con ayuda de los empleados portuarios sabotearon el sistema de bombeo del dique de Amberes y detonaron los talleres donde se construían los cilindros de cemento y los explosivos con los que los alemanes pretendían volar los muelles. Los guardias germanos poco pudieron hacer, pues incluso el día 1 los guerrilleros cortaron los cables eléctricos y dejaron inoperativos los puentes levadizos. Eso coincidió con la entrada el día 2 de los aliados en Bélgica a través de la frontera con Francia para liberar la jornada del 3, la capital de Bruselas. Por aquel entonces la unidad más cercana a Amberes era el tercer regimiento real de tanques de la 11 División Blindada Británica que se situaba a 64 kilómetros de distancia en Alst la cual contaba con 105 carros entre 90 Shermans y 15 Stuart M3. A pesar de la relativa cercanía de los ingleses, los trabajos de demolición estaban tan avanzados en Amberes que la resistencia belga decidió actuar y por tanto después del anochecer del 3 de septiembre de 1944 se produjo una insurrección general en toda la ciudad. Los alemanes que no esperaron un levantamiento popular de tal magnitud fueron emboscados en las calles y tiroteados en las esquinas. Incluso un grupo de partisanos arrebató a los germanos un cazacarros Marder que pusieron operativo y utilizaron a tiros de cañón de 75 milímetros contra sus viejos dueños. Una vez arrinconados la mayor parte de los soldados alemanes sobre el centro ciudad en la madrugada del 4 de agosto, los guerrilleros extendieron sus acciones al puerto para evitar su destrucción. Así fue como tras desarmar o reducir a un sorprendido personal de la Wehrmacht y la Kriegsmarine los belgas minaron y hundieron a 5 barcos cargados con 1.000 toneladas de lastre que los germanos reservaban con la finalidad de bloquear la rada a los aliados además de sabotear varias instalaciones de minadores de la armada y lo más importante, capturar intactas las esclusas de Kattengik y Bonaparte. Solo fracasaron parcialmente en la toma de la esclusa de Rogers debido a que ésta quedó inoperativa durante un tiempo a causa de los combates aunque sin duda aquel breve revés fue compensado con la destrucción de 8 equipos lanzallamas con los que se iba a volar la esclusa de Cruyff Shanks. La mañana del 4 el ejército británico subió a toda velocidad en dirección a Amberes a sabiendas del levantamiento de la resistencia belga. A pesar de que se dirigían directos a una trampa porque los alemanes sí consiguieron destruir una de las esclusas e inundar amplias zonas con las aguas del río Ruppel el propio líder de la resistencia Robert Fekemans se presentó ante los británicos y les recomendó desviarse por el canal de Willebroek que no estaba vigilado acortando así el trayecto en casi la mitad. Mientras tanto en Amberes la situación era tan desesperada para los sitiados germanos que el jefe de la guarnición el general Christoph Gras Su Stolberg decidió negociar y capitular ante la resistencia a cuyo representante dijo la siguiente frase La verdad es que no les esperábamos tan pronto. Al día siguiente de la capitulación alemana el 5 de septiembre de 1944 las tropas del ejército británico entraron en el puerto de Amberes para comprobar sorprendidas como la ciudad se había liberado a sí misma 24 horas antes de su llegada. De hecho la única función de estas fuerzas fue hacerse cargo de los cientos de prisioneros alemanes los cuales por falta de instalaciones disponibles fueron alojados provisionalmente en las jaulas del zoológico municipal. A pesar del premio que supuso Amberes Montgomery no supo aprovechar su valor estratégico porque en lugar de utilizarlo como un escalón para controlar el resto de la escalda en su lugar decidió desentenderse de este puerto y concentrarse en la suicida operación Market Garden que le fue bastante mal. Para concluir decir que todo el material que he extraído para la elaboración del vídeo ha sido de este libro titulado Amberes, la campaña del estuario del Escalda 1944 de la editorial Almena y del autor Pablo Cuevas que por cierto recientemente me he enterado que es seguidor de este canal así que te mando un saludo Pablo. Y hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Como siempre invitaros a suscribiros a este canal a darle a like, a dejar vuestro comentario y sobre todo a visitar mi página web www.eurasia1945.com ¡Adiós!